Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Cualquier síntoma que tuviéramos físico y demás venía siempre detrás alguna emoción. Hay más de casi 100 personas que nos hemos reunido por internet, que casi muchos no se conocen entre ellos. Cuando Paul era apenas un bebé, su papá lo pisó de manera accidental y le rompió dos dedos. El primer centro de Canarias en aplicar la alta tecnología al cuidado y regeneración capilar. MONPI, Centro Médico Capilar y de Estética. Lo más que te pide la gente actualmente son masajes relajantes, descontracturantes, por todo el tema de las tensiones en el trabajo y demás, pues es lo más que se suele demandar ahora mismo. Entonces hacemos todo ese tipo de masajes. Además, pues también tenemos masajes para embarazadas, masajes circulatorios para cuando tienes problemas circulatorios y demás. Y también tenemos una serie de tratamientos corporales, pues dependiendo de lo que la persona en ese momento demande y sus necesidades y demás. Siempre se le suele hacer un cuestionario, sobre todo porque también hay ciertos tipos de, no enfermedades, sino ciertos tipos de síntomas con los que en ese momento a lo mejor no puedes dar un masaje. Pues si están a lo mejor con un pelín de fiebre o con cualquier cosa no se puede. Entonces es que depende mucho porque es tan diferente las necesidades de cada uno hoy en día, que es que no te podía, no te puedo englobar así mucho, nada, sobre todo el tema estrés, el tema tensión debido al trabajo, la vida que llevamos un poco, la crisis que nos tiene a todos a lo mejor un poco en alerta, pues es lo más que suelen venir a solicitar, ¿no? En cuanto a salud ayuda mucho a nivel emocional y a nivel físico. Por ejemplo, la terapia floral, el doctor Bach siempre decía que cualquier síntoma que tuviéramos físico y demás venía siempre detrás alguna emoción. Entonces pues el tema de las flores ayuda mucho. También ayuda a nivel físico, o sea, las flores se pueden utilizar también para una contractura, para una dermatitis, para problemas de anemia, o sea, es una terapia alternativa pero que te puede ayudar complementando siempre si tienes algún otro tratamiento, o sea, no tenemos que ser tampoco, no, solo la alternativa, o solo, no, podemos complementar y podemos ayudar mucho a todas las personas. El Reiki, por ejemplo, es un tema más energético, ayuda mucho a nivel emocional y demás, y lo suelen notar bastante después de una sesión de Reiki, se levantan de la camilla como bastante relajados y suelen notar bastante los síntomas del movimiento ahí un poquito energético. Nosotros tenemos también un masaje holístico, que es como una hora y media, una cosa así, donde pues hago una combinación de relajante, de Reiki, viendo la necesidad de todas las personas que vienen diciéndome, pues tengo esta dolencia, tengo esta otra, pues he hecho yo un poco un masaje de una hora y media, donde combino varias técnicas, así pues notan todavía más los beneficios. Al movilizar, pues tú sabes que la circulación siempre al ir más rápido, el oxígeno, la sangre, pues siempre ayudas mucho a nivel salud física, no solo la emocional, sino también tendremos que ayudar en la salud física. Pues tenemos varias terapias, también tenemos las pindas, tenemos las piedras calientes, tenemos también cerezoterapia, chocolaterapia, tenemos varios tratamientos corporales que depende de lo que la persona, pues en ese momento quiere y demás, nosotros le vamos a aconsejar siempre, pues cualquier persona que entra, la vamos a sentar en nuestro chester arriba y vamos a hacerle pues una serie de preguntas y demás, para poderle decir, pues mira, pues creemos que te viene mejor este o lo otro, y podemos guiarle, porque te entran, es que venga a dar un masaje, vale, entonces le empezamos a hacer todas esas cuestionarias, esas preguntas, para poder hacerle lo que mejor le viene. Tenemos el ritual Odry, que son como unos 60, 90 minutos, un poco más o menos, que es un ritual facial y corporal, es un poco, representa lo que es el glamour de Odry, está basado un poco en un tratamiento a base de perlas, de oro, de orquídeas, usamos la aromaterapia con la orquídea, es una máscara de cuarzo rosa, que viene muy bien también a nivel facial, y utilizamos también el mármol blanco, que es energizante a la hora de dar el masaje y demás, es un ritual bastante completo, que tiene muchos beneficios a nivel físico y emocional, o sea, en ese ritual ya sales de aquí, preparada para enfrentarte a lo que sea. No, son todos precios asequibles, no tampoco son precios demasiado caros, es que ahora no te puedo decir, porque cada ritual y cada masaje pues tiene su precio, pero bueno, nos pueden llamar o pueden venir a preguntar, pero tenemos precios bastante asequibles, o sea, yo que me he movido por la calle, a domicilio, dando masajes y demás, pues más o menos es el que se suele cobrar por ahí, no tenemos mucha diferencia. Al ser esto es un centro integral de belleza, como nosotros conseguimos la belleza interior y exterior, también queremos ayudar a las personas, pues dando cursos, por ejemplo, de automaquillaje, también tenemos una colaboración de, aparte que yo uso las terapias naturales y demás, y las flores, pues también tenemos cursos de autoestima, con una psicóloga que colabora con nosotros, tenemos cursos de protocolo, o sea, tenemos ahí una gama bastante amplia, que empezaremos pues a partir de septiembre, que sacaremos ya un poquito los horarios de los cursos y demás, donde queremos empezar pues a ayudar a todos también a formarse en todo esto, para que sepan cuidarse integralmente. En Orbea tenemos para niños una bicicleta, una gama de bicicletas que son las Grow. Las Grow, estas bicicletas te permiten crecer, tanto en el sillín, como en el manillar, y además, lo novedoso de este modelo, es que te permite crecer en el cuadro. Esta es una bicicleta que se puede utilizar desde un niño de 3 años, y que puede durar prácticamente hasta los 10 años, con lo que eso significa. La verdad que la bicicleta tiene un precio más alto de lo que nos podemos encontrar en la competencia. Pero, si realmente analizamos que esta bicicleta se puede utilizar desde los 3 a los 10 años, estamos ahorrándonos un paso de bicicleta, con lo cual la bicicleta sería competitiva en cuanto a su precio. Las bicicletas pequeñas de niños son bicicletas que realmente funcionan bien, nosotros tenemos un buen producto, no nos vamos a China a traer este tipo de bicicletas, sino que traemos bicicletas especializadas que le dan seguridad al niño. Lo que queremos en cuanto a esto es que los niños disfruten de la bicicleta, porque muchas veces vamos a un gran hipermercado, compramos una bicicleta en una caja que nos sirve, y al final el niño no puede disfrutar con eso, tanto en Navidad como en verano o el Día de Reyes. Yo creo que aquí tenemos que ser un poco consecuentes con la ilusión de los niños, y tenemos que intentar tener un producto que realmente frene, que realmente pueda pedalear, y que el niño también pueda disfrutar de la bicicleta. Porque yo estoy seguro que los niños en este momento le dicen a los padres que los lleve a las Teresitas en su bicicleta, que les gustaría disfrutar también del tiempo libre y de la naturaleza. 35 años bajo un modelo de negocio de éxito. Merca Tenerife. Ven al mayor. El plato es el kebab hindi que está hecho de cebolla, freír cebolla con pimiento rojo y verde y tomate natural. Hay un pincho de carne del kebab, el shish kebab alepo. Es carne molida de cordero con el pincho. Luego se pone a la brasa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora echamos el pimiento. Y ahora añadir la salta de tomate. Y ahora vamos a preparar el pincho Para el kebab El pincho shish kebab Y ahora vamos a preparar el rato ¡Gracias! Aquí hemos friado cebolla con pimiento rojo y verde y luego con salsa de tomate para hacer la salsa para el kebab indi y luego el pincho, el shish kebab. Así es como con salsa, ¿no? Sí, salsa junto con la carne. Eso va acompañado con arroz, el arroz basmati. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Qué tal? ¡Gracias! Vídeo Zaba Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Cuando hablamos de una vida sin dolor, muchos de nosotros seguramente nos ilusionamos con la idea. Incluso podríamos creer que esta es una condición propia de superhéroes. Vivir sin dolor. Sin embargo, vivir así, sin dolor, repito, resulta ser una enfermedad no solo terrible, además muy cruel. Él es Paul Waters, un pequeño niño inglés de apenas 8 años de edad que a primera vista pareciera igual a cualquier otro. Sin embargo, Paul padece un terrible trastorno llamado analgesia congénita. Esta extraña enfermedad, cuyas causas se desconocen, provocan una ausencia de dolor físico en los que la padecen. Y esto paradójicamente resulta ser muy doloroso. Cuando Paul era apenas un bebé, su papá lo pisó de manera accidental y le rompió dos dedos. Paul ni siquiera se movió. Y esta fue la manera en la que sus papás descubrieron que su hijo estaba enfermo. Vamos a hablar ahora del caso de una mujer de Jerez de la Frontera que vive entre ratas, rodeada de basura. Los vecinos desde luego piden ayuda, ayuda urgente para ella y también para la zona, claro. Porque los vecinos, Rafa, están muy preocupados tanto por esta vecina como por el problema que ella misma se está causando y está generando en su comunidad. Porque dice que esta mujer, tal y como ven en las imágenes, acumula. Ahí lo ven, esa rata, mi compañera Mercedes Núñez. Son imágenes reales, de esta mañana. Ha grabado este mismo mediodía esas imágenes, haya estado en el interior de la vivienda. Y como ven, la cantidad de basura que tiene esta mujer en su casa es tal que está provocando un grave problema de salubridad y de higiene que hace que haya un olor insoportable en todo el edificio y que además ha provocado la aparición de numerosos insectos y ratas que están conviviendo con esta mujer en la misma vivienda y que además salen por la calle, una calle en la que pasean diariamente decenas de jóvenes y niños. El síndrome es un conjunto de enfermedades que posee una persona. Entonces tiene varias patologías. Afecta al tejido conectivo. Debido a un defecto en una proteína que se llama fibrilina hace que los componentes del cuerpo que tiene esa proteína que suelen ser los cartílagos, articulaciones, arterias hace que las paredes sean más elásticas. Es como si tuvieras una goma elástica y cuando la estiras mucho luego no vuelvas a su sitio. Sí, entonces produce una debilidad en todo el sistema. Afecta a las arterias, a pesar del corazón, afecta a la columna y afecta a los ojos principalmente. Y a los huesos. Y hace que sean todos esos cartílagos más laxos. Y que sean, por ejemplo, los dedos de mi mano sean más laxos que en una persona normal. Es una enfermedad en principio que es hereditaria. Lo que pasa es que no todo el mundo hereda la enfermedad. Es una sustancia que se hereda al cerebro. Lo que produce una hiperactividad en el cerebro, lo que producen los tics, los movimientos obsesivos y todo esto. Conforme van adquiriendo autocontrol del cuerpo, más adultos son, más se autocontrolan en todos los sentidos, emocionalmente, físicamente, pueden autocontrolar el tic. El tic no es absolutamente involuntario, es semi-involuntario. Lo que pasa es que si tú tienes la necesidad y eres un niño, cedes antes ante la necesidad que un adulto. Es una enfermedad rara y lo curioso de todo y lo más duro es que tú te encuentres mal. Ir como yo, por ejemplo, con convulsiones al hospital y decirte que no saben lo que te van a dar. Agradecer a toda la gente, a toda la gente que me haya anudado durante este año. Sin ellos no estaría aquí hoy. La verdad es que ellos lo merecen más que yo hoy y sobre todo a mi primo. Porque sin él, toda la lucha que he hecho yo este año, seguramente no estaría aquí hablando con nosotros. Y ahí está. Sí, ya acaba de mandar a calentar a Tito de nuevo a la ovación del Camp Nou. Es para el francés Caraví Gavidal. Está calentando el sol de la banda en el carrero de juego del Camp Nou. Y ya está ya anticipándose lo que va a ser de las ovaciones más grandes que se han oído en el campo. Tenía una rabia positiva después de tanta lucha. Hoy me tocaba. Lo dejó Tito antes de partido. El público aplaudiendo en pie, coreando ya el nombre de Abidal. Aplaudiendo también Tito Uranova desde el pasado, 29 de febrero de 2012. No jugó Abidal. Ahí está. Abrazos sentido con Piqué. Ovaación del Camp Nou. ¡Avraza! 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 Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. ¡Avraza! 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 ¡Avraza!